Vamos a ver Que cada día Yo le daba a él No, no se, no se quitaba el globito No se quitaba el globito Y, vamos a, es que no tengo globos ahí, wey No se quitaba el globito Luego me matan por este lugar No se quitaba el globito No se quitaba el globito Todo el globo No se quitaba el globito Hoyendo Aquí Y, por último, la rotación El formio está cada vez peor chavos Pinche formio Gracias.